Se la lleva Trompicone, buena apertura a Mandi izquierda para que llegue Mendy. Mendy levanta la cabeza, ha convertido en el extremo izquierdo. Gual va a tocar la bola para Rodrigo, Rodrigo Caracolea busca espacio en la frontal. Entrega para Chomen y Chomen y la levanta. Felipe falla, Rodrigo marca. Y gol, 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 gol. Y gol de Rodrigo. Bailan todos los jugadores del Madrid en la esquina. Marca Rodrigo. Caen objetos. Marca el Madrid, marcó Rodrigo. Marcó el Madrid. Buena levantadita para Rodrigo. Falla estrepitosamente Felipe. Y cómo le pegó Rodrigo. De qué manera la empaló Rodrigo. Marca el primero del partido. Marca Rodrigo. Marca el Madrid. Han caído aproximadamente una veintena de botellas, papeles de plata. La próxima se para un rato. No, pero si no pasa nada. No vamos a darle bola a esto. Digo que es curioso. Poli, que te digo yo. Se siguen tirando objetos. La siguiente se para un rato. Exactamente. La bola es lo que hay. No, no. Pero aquí no hay que tirar nada al campo, hombre. Pero escucha, que lo que tiene que hacer el árbitro es intervenir. Y ya está. Que para el partido. El árbitro no puede hacer nada. Ya ha intervenido y ya da el primer árbitro.